El mensaje es de fortaleza para los maestros, yo creo que siempre hay retos que se nos plantean, no se nos presentan, en este caso en Reynosa pues nos llovió sobremojado aparte del coronavirus con este tema de las inundaciones y tampoco fuimos exentos de ese tema, también hubo muchos, más de 100 compañeros que tuvieron pérdida total de su patrimonio y también ya se comunicó esto a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través del Secretario General de la Sección 30, le comuniqué personalmente cuáles eran las condiciones de cada uno de estos compañeros que la estructura sindical me comunicó y me informó que estaban damnificados para solicitar a su vez al Sindicato Nacional que encabeza el maestro Alfonso Cepeda Salas para poder buscar alguna ayuda para ellos en cuestión del patrimonio que perdieron, algún apoyo que podamos conseguir. Entonces yo creo que el mensaje es de fortaleza, el sindicato siempre va a estar para proteger sus derechos y en este caso estamos pregonando para proteger la salud de todos nosotros y a proteger la salud de nosotros, protegemos a los que nos rodean.